¡Perú! ¡Perú! Con cariño para mi amigo Lucio Livas Para Antonio Rosario Demetrio Huanchaco Y un Mendoza Para Mario Guión de Maldito ¡Buenos muchachos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Alejandro Bolívar! ¡Elmer Flores Llope! ¡Y al estilo del Profesor Carlos Jamán Camalda! ¡Así, así, 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 así! Sofro por tu amor Sofro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor Lloro por tu amor Sofro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor Un dolor profundo Que me causaste Mal llegó el momento De haberte amado Un dolor profundo Que me causaste Mal llegó el momento De haberte amado ¡Epa! 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 ¡Salud! Marciano Rosso Filmaciones Junior Filmaciones Junior Yunga y Hermosura ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento, mujer! ¡Linda Chaposita! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! Una amiga Un dolor profundo Que me causaste Un dolor profundo Mal llegó el momento De haberte amado ¡Sí! 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 ¿Cómo va a ir la victoria yo, pecadillo? ¡Era increíble! ¡Me la dijo de Ñope! ¡Fuartacita para abajo! ¡Fuartacita para arriba! ¡Fuartacita para abajo! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Y tú ves de linda voz! ¡Moisés Murillo, fama! ¡El chorito lindo! ¡Canta, canta! ¡Ajá! ¡Para mi amigo Efraín Flores y su pequeño Hazzler! ¡Epa! ¡Llega el señor de mayo de Catay! ¡Está mi amigo Rubén Chávez Juanca! ¡Así, así, mi amigo! ¡Visitación Ávila Morales y hermosa! ¡Viroria Flores Rosales! ¡Échale, échale, échale! ¡A vaso lleno, a vaso lleno! ¡A vaso lleno, se piadito! ¡Centro, volteado con el ancas querido! ¡Viva la liberación! ¡Señora Rosa María Chinieto! ¡En la provincia de Yucay Hermosura! ¡Vamos, vamos a la dirección! ¡Jesús Flores Rosales! ¡Échale, copadito! ¡Para el presidente de la band de músicos! ¡Oye, Eduardo Arriba Morales! ¡Vamos ahí! ¡Cien por cinto, alcallidos! ¡Cien por cinto, urbe producciones! ¡Para el Perú! ¡Y el mundo! ¡Los únicos! ¡Con la humildad! ¡Con gran estilo y toda la calidad! ¡Para ti! ¡Gente Bonita!